Hola, hola, bienvenidos. Ahí pensé que estaban tocando la puerta, luego revisé la cámara. Ando con toda la actitud, muchachas, porque la semana pasada no fui al gimnasio ningún día, entonces ya les había comentado aquí en mis vlogs que una de mis metas era ir tres días a la semana al gimnasio, pero pues hay veces que por más que quieras no se puede y también como que los ánimos también bajan. Pero pues esta semana empecé con todo y ayer fui a hacer tren inferior que son piernas y glúteos y me duele un poquito. Y hoy me toca tren superior que son brazos y espalda y abdomen. Nada más voy a ir unos 40 minutos, ahorita es mediodía, son las 12, ya terminé de hervir unas papas porque no sabía ni qué cocinar. Ayer hice una sopita, hice una ensalada de pollo bien rico todo, pero hoy como que no tenía yo mucha imaginación de qué hacer. Entonces tengo ahí una olla de frijoles que puse ayer, voy a hacer unos frijolitos machacados y voy a hacer una ensalada de atún para Pedro, para mí y para Jessica. Y ya para Vane voy a hacer unas tortitas de papa que le gustan, que son tortitas de papa. Es papa machacada con un huevo, le pongo harina, le pongo pimienta, su sal, le pongo queso, le pongo jamoncito y ya las revuelvo todo y las voy friendo. Ya tiene mucho que no bajo vlog desde el cumpleaños de mi mamá, que por cierto nos la pasamos súper increíble. Yo nada más estuve con ella ese día y muchas gracias a ustedes por sus felicitaciones. No pude contestarles porque han sido así como días bien ocupados. Imagínense los planes de la fiesta de mi mamá, luego qué exámenes, qué trabajos. Mañana, por ejemplo, tengo una presentación en grupo. He estado un poquito atrasada en eso. No, atrasada no. Bueno, las dos cosas. Estresada y atrasada porque cuando trabajas con otras personas, algunas no son así como que de las que hacen el trabajo a tiempo. Y eso me estresa a mí porque pues no me gusta eso de estar a las carreras. Y a mí me gusta mucho practicar antes de una presentación especialmente porque me pongo muy nerviosa. Entonces si no voy a saber lo que voy a decir, pues eso me pone más tensa. Así que al menos yo ya practiqué mi parte. Ya con otras dos que también ya están adelantando el trabajo, pues ya vamos bien. Pero ya no hablemos de la escuela, que por cierto ya se vienen las vacaciones. Pero en diferentes semanas va a estar todo bien cruzado lo que son los días de descanso para mí, para mis hijas y para Peter. Entonces no podemos así como planear una semana de vacaciones fuera de aquí de lo que es nuestra área. Pero pues al menos voy a tener tiempo para limpiar la casa. Que bien que le hace falta una limpieza profunda a toda la casa. Ya estoy esperando a que salga Peter. Hice mis ejercicios bien a gusto porque las veces que había ido siempre las máquinas estaban ocupadas y esta vez toda mi rutina la podía hacer bien. Lo único que no hice fue abdomen, pero eso ya mañana. Me las tengo que ingeniar. Siempre tengo que organizarme un día antes y también durante los fines de semana, principalmente el domingo ir al mercado, aunque el mercado pues no lo surten los domingos. Entonces hay cosas que no encontré, como por ejemplo cilantro. Cilantro no encontré y luego pan integral. Hubiera pasado hoy, pero pues ya no me dio tiempo. Es la una ocho, sale en diez minutos. Peter y pues les voy a actualizar más o menos este que ha pasado durante estos días que no les estuve grabando. Desde febrero tiene que, pues estoy en una transición muchachas. Los siento como si fuera una separación porque así fue de dolorosa en su momento. Ahorita ya pues como dice el tiempo lo cura todo, pero pues sí, al principio me afectó muchísimo porque eran muchos años de convivencia, de buenas experiencias, de cariño. Hay cosas que pasaron que me hicieron abrir los ojos y darme cuenta de que ya se estaba convirtiendo en una amistad tóxica. De todos modos, pues sí, hay cariño, ¿verdad? De por medio, yo le deseo lo mejor a esta persona. Pues fue una amistad de muchos años a la cual pues yo aprendí y la tomé como de guía porque pues yo me vine con Pedro a los casi dieciocho años, casi dieciocho. No les voy a mentir. Entonces, pues yo tenía mi familia lejos porque yo me vine de San Diego a Los Ángeles. Yo tenía mi familia lejos, tenía mis amistades lejos. Así que ella se convirtió pues como les digo en mi guía ya que cualquier problema que yo tenía con Pedro pues me refugiaba en ella, me apoyaba en ella y viceversa pues ella también me contaba sus cosas. Pero pues con el tiempo, desafortunadamente, pues nos fuimos lastimando una a la otra. Principalmente pues ya saben cuando hay chismes de por medio y cuando... Dejen los chismes porque yo digo si hablan de ti pues eso no hay problema si son cosas de verdad que están pasando, ¿verdad? Pero si son intrigas y es mentira lo que están diciendo de ti, ahí es donde sí afecta y duele porque lo sientes como una traición, ¿verdad? Entonces, pues yo me di cuenta de que ya me estaba afectando muchísimo. Decidí pues ahora sí que ponerle un límite y distanciarme. Este no fue de la mejor manera porque las cosas se fueron dando así como que muy... De una manera muy fea. Se desenvolvieron las cosas de una manera que yo no esperaba terminar así. Pero bueno, pues por algo pasan las cosas. Las cosas malas y buenas siempre tienen una lección que darte. Entonces, yo de mi parte pues le deseo lo mejor. Pero sí, al principio pues me costó muchísimo digamos que aceptar, asimilar lo que estaba pasando. Pudimos hablarlo, sí, pero ya no tiene caso porque pues no es la primera vez que pasa. Y después como que yo me puse en ese papel de que, ok, yo soy la víctima pero ahora quiero darle una lección. Entonces, estaba yo convirtiéndome en lo que no me gustaba de ella. Y pues ahí es donde se perdió lo que es mi integridad como persona. Y digo, no, es que yo no puedo seguir así porque yo no soy así. Yo tengo otros valores, yo tengo otras costumbres. Y esta no es la manera en como digamos darle una lección, entre comillas. Porque yo creo que fue muy inmaduro, ¿verdad? Querer hacer lo mismo que ella me estaba haciendo para como que ella entendiera. Pero pues no, les digo, a veces las personas después agarran mejor el papel de víctimas. Y ahí es donde tú terminas así como que la mala del cuento. Cuando pues quizás la verdad es otra. Pero pues yo también como adulta tengo que también asumir mi responsabilidad. Y pues todos cometemos errores, todos. Lo importante es aprender de ellos y tratar de mejorar, ¿verdad? Como persona. Y pues ahorita ya yo estoy muy tranquila. Planeando lo que voy a hacer durante los meses. Organizándome más con lo de mi escuela. Me estoy desintoxicando también de lo que es el alcohol. Porque pues antes era de cada fin de semana que juntarnos, tomar. Y estoy cocinando en este sartén viejito. Así que disculpen que ya está todo feo. Estoy haciendo las tortitas de papa con jamosito, quesito. Y de este lado ya hice unos frijolitos refritos. Ok. Al ratito voy a hervir unas calabacitas. Y ya lo voy a hacer al atún mejor. O tal vez sí. No, yo creo que no. Estaba yo en el chisme con ustedes. Pero se me apagó la cámara porque como la tenía yo así en el retrovisor del carro, se calentó. Entonces, pues ya. Mejor le corté el chisme, pero sí muchachas. Hasta ahí dejamos ese tema. Y que muera por la paz. Ayer cocine un pollo completo porque he estado yendo a Sam's y a la Fuforless. Y no encuentro pechugas de pollo. Pero me encantó el resultado, el sabor tan delicioso de la ensalada que hice con granos de maíz, lechuga, su mayonesa. Hirviendo todo el pollo porque con los huesos le da más sabor. La carne está bien suavecita. Y con el resto del pollo lo que hice fue hacer una sopa de coditos que todavía tengo en el refrigerador. Sigo cocinando tortitas de papa. En este sartén que ya lo voy a cambiar porque ya está bien feíto. Pero no he tenido ni tiempo de hacer renovación de mis cosas de la cocina. Y también de mis tapetes del baño. Los tengo que cambiar porque ya están bien viejitos. Y ya no tienen como la goma para que no se deslicen. Así que les puse un pegamento especial. Estoy viendo la señora Rivera. Me gusta ver sus en vivos en Facebook. Y pues es lo que hago. A veces me pongo a ver también los videos de Silvia en tu vida. Pero estoy esperando a que salgas de vacaciones para poner toda una playlist completa en lo que hago yo. Limpieza y depuración de mi casa. Bueno pues ya estoy lista para irme a la oficina. Saliendo de ahí me voy a venir aquí a cocinar. Y luego ya voy por Peter. Doy una limpiada aquí a la casa. Y descanso un rato. Y en la tarde me toca ir a la escuela. Hoy tengo una presentación en grupo. Entonces en la oficina voy a tratar de terminar eso. Porque tengo que practicar ¿verdad? Ya que vamos a estar... Son como 4 o 5 grupos que van a dar presentaciones. Al menos hizo eso la maestra. De poner a todas las presentaciones en un solo día. Así no me da pena. Hoy es viernes y el cuerpo lo sabe. Sabe que tiene que limpiar la casa. Así que ya comencé con los baños. Voy a seguir aquí con mi recámara. Atender la cama. Porque hoy si dormí hasta tarde. Hasta las 11. Imagínense tantas cosas que tengo que hacer. Pero aproveché porque ayer adelanté mucho lo que es mi tarea. Nada más me falta hacer una tarea más. Y ya pues la semana que viene entro de vacaciones. Así que voy a tratar igual de adelantar mis trabajos de la escuela. Para que no se me acumulen. Y este como agarré también clases para el verano. Agarré nada más... Tres clases. Pero dos son nada más de una hora. Cada una. Así que no me quita mucho tiempo. Pero voy a estar haciendo mis horas de servicio también. Entonces tengo que ver dónde las voy a hacer. Y también necesito hablar con mi consejera. Porque si no puedo hacer mis horas de servicio durante el verano. Tengo que agarrar otra clase para ir avanzando. Porque esa es mi meta de ya graduarme para mayo del 2023. Listo. Ya está limpio aquí. Limpie esta área. Bueno. Los dos mueblecitos están ya limpiecitos. Y acomodé aquí porque había algunos trabajos de Peter. Oh, por cierto, les voy a mostrar mis diplomas. Bueno. Usualmente, pues, cuando nos graduamos del college. Que son ya sea dos años o cuatro años. Podemos obtener estos diplomas. Dependiendo, ¿verdad? Cuántas clases hayamos agarrado. Y, pues, yo tuve tres diplomas adicionales. Ya que completé, pues, una serie de cursos y clases para poder, este, obtenerlos. Un degree en, que es matemáticas y ciencia. Otro en salud y bienestar. Ajá. Y este es en Social and Behavioral Sciences. En, ajá, ciencias y, ah, ciencias sociales y de comportamiento. Ajá, humano. Entonces, este es el que me está sirviendo muchísimo para lo que es mi carrera de servicios humanos. Y, pues, sí, muchachos. Muy, muy orgullosa. Ajá, el tercero es, ah, un certificado por completar cursos de desarrollo infantil. Así que puse dos en cada cuadro para que no estuvieran así como que tantos cuadritos. Y, aparte, que están caros, muchachos. Porque yo compré uno individual y me salió por Amazon en $17.99. Entonces, digo, no, si sigo así, este, pues, voy a gastar mucho. Y ya cuando me den el de la universidad, ahí sí voy a ponerlo individual. Y lo voy a colocar aquí. Y ya tengo donde para lo que es mi carrera. Y ya, pues, les digo, ya terminé de limpiar aquí la recámara. Ahora, el closet me voy a enfocar en un video para el siguiente vlog. Vamos a estar limpiando el closet a profundidad. Y ir uno por uno, así, inspeccionando también los jeans, zapatos. Para hacer espacio. Y porque también tengo algunas cajas de ropa abajo de la cama. Tengo ropa en el closet de mi vanne. Entonces, quiero, pues, hacer una limpieza y depuración completa. Y ya nada más a guardar, digamos, la ropa que está fuera de temporada. Pero, este, nada más dejarla que me voy a estar poniendo. Y, pues, aquí está todo acumulado de diferentes temporadas. Y en esa bolsa estoy metiendo así cosas que ya voy sacando para donación. Tengo ahí como que ropa de Peter que ya saqué. Que ya no le queda. Antes de meterme a bañar, mi meta de hoy es limpiar y sacar todo lo que no se necesita de aquí. De esta área. Porque vean nada más cómo está. Lleno de cosas. Bueno, listo. Ya está acomodado esto. Ya saqué algunos libros. Aquí están estos libros. Ahí están unas monedas tiradas. Peter estaba jugando ayer. Bueno, este, pues, ya terminé. Desempolvé todo. Y nada más voy a acomodar este en la sala. Otro mueble más. Donde están este más juegos de mesa. Ahí arriba tengo más juegos de mesa, vean. Es que últimamente es lo que hemos estado haciendo. Por ejemplo, los viernes o sábados, domingos, nos ponemos así a ver películas. La otra vez pusimos un colchón en la sala y ahí nos quedamos a dormir. Eso hacíamos también cuando las niñas estaban pequeñas. Entonces se le ocurrió a Jessica y, bueno, pues, con Peter no habíamos hecho eso. Y todos nos quedamos a dormir en la sala viendo películas. Vimos la película de una de Disney, muy bonita. Turning Red se llama, o Volviéndose Rojo, algo así. Bueno, pues, me despido, chicas, por el vlog de hoy. Pero nos vemos pronto porque, les digo, vamos a hacer la depuración y la limpieza en toda la casa. Así que, muchas gracias por acompañarme. Nos vemos pronto. Cuídense. Bendiciones. Bye, bye.